¡Qué bueno! ¡Cállate, pinche vaca! ¡Pinche vaca, flaca! ¡Rudo! 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 este no está bien ¡Suscríbete al canal! 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 Los niños por favor Háganse para atrás No se vayan a la final A los que si lastiman a la porra ruda No se vayan 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 a la porra ruda 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 r ¡Besos! 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 ¡Vamos mijo! ¡No se deje! ¡Vamos con la segunda caída! ¡Cállate el chaqueteo! ¡No! ¡Me lo se lo de! ¡Las del cuello es bien chapuzar a ese cuernudo! ¡Las del cuello de champuzar a ese cuernudo! ¡Las del cuello es bien! ¡Las del cuello es bien! ¡No se deje! ¡No se deje! ¡No! 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 ¡Besos! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Quítate, chico! ¡Rudo! ¡Rudo! ¡Eso, hijo! ¡No se deje! ¡Madrellelo! ¡Eso, hijo! ¡No se deje! ¡Que quitan sus babas! ¡ INSERVA! ¡INSERVA! 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 ¡Deja la okete, picha! ¡No se deje! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.